...un trágico temporal en la provincia de Córdoba. Durante la tarde empeoraron las condiciones climáticas en la zona de Ascochinga, localidad en la que continúa la búsqueda de la joven Mariana Di Marco desaparecida desde el domingo. Las lluvias torrenciales en la región de Sierra Chicas aumentó el riesgo también de nuevas crecidas. El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta por tormentas para el centro y sur de la provincia de Córdoba. La empresa provincial de energía está llevando un intenso operativo para restablecer el servicio en las zonas más afectadas. Pocos lugares están quedando sin luz, aseguraron hoy las autoridades locales. El gobernador José Manuel de la Sota y los intendentes evaluaron esta tarde los costos de la reconstrucción de las zonas arrasadas por el agua. Ahora vamos a compartir información, datos en números sobre lo que está ocurriendo en la provincia de Córdoba. Los números del trágico temporal son, hasta el momento, 1.500 viviendas afectadas, al menos 500 personas evacuadas, dos puentes de la ruta 9 dañadas y otros 10 también afectados por el agua. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, encabezó esta mañana un comité de emergencia. Anunció el envío de 10 equipos de generación eléctrica y el plan de ayuda del ANSES, destinado a 15.000 damnificados, que demandará una inversión del Estado Nacional de 53 millones de pesos.